Llegó el día que todos esperabais llega al día de que el plan Freight, y si, como escucháis, llega para quedarse no solo un día, sino tres, durante los próximos días 22, 23 y 24 de noviembre, podréis disfrutar de todas las ofertas que facilitamos en el límite de farmacobajo. Solo tenéis que elegir la apuesta, la que más os conventa, y llamar, reservar, y por fin vuestro coche será lo que soñabas.